Hola, rapidito vamos a hacer unos conos de feite. Bueno, aquí tengo 50 gramos de manteca vegetal, aquí tengo medio kilo de harina, aquí tengo 5 gramos de sal, y aquí tengo 250 mililitros de agua. Un cuarto de litro. Bueno, pues lo vamos a dejar trabajando, y ahorita ponemos. Bueno, pues ya, ya casi está lista. Ya, ya más otro minuto y ya. Ya, ahí está. Tengo 350 gramos de mantequilla para aceite. Nada más que, como está en el refrigerador, está dura. Ya la vamos a suavizar un poquito. Y ya está lista. Así. Sí. Ya, ya está lista. Tenemos en el centro, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Ahora lo hablamos, lo hablamos otra vez. Ahora lo hablamos otra vez. Más o menos de largo, como de casi 50 centímetros. Lo hablamos, lo hablamos otra vez. Yo la voy a meter 30 minutos al congelador para que se ponga más firme y ahorita le damos las otras vueltas. Bueno, ahorita no vemos. Bueno, pues ya pasó media hora y aquí está. Bueno, pues ya está. Bueno, pues ya está. Lo hablamos otra vez. Lo hablamos otra vez. Lo hablamos otra vez. Le damos un poco de arimo. Golteamos. Un poco de arimo. 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 Y que estábamos otra vez. Un poco de arimo. Vamos. como se encuentra de largo ahí están las capas lo vamos a doblar otra vez la mitad la mitad y lo vamos a meter al frío otra vez otros 30 minutos y ahorita nos vemos bueno pues ya pasó otra media hora tantito más de media hora y aquí está y 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 ya lo tenemos para para atenderlo y 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 este es uno de los de los panes que llevan que llevan más trabajo no sabría de qué grosor decirles pero pues es sumamente delgadito no sea a lo mejor medio centímetro no sea tal vez menos más o menos como de 45 centímetros de ancho y de largo son como casi 70 centímetros de largo para este tanto de masa para que si se puedan dar una idea más o menos como está aquí vamos a cortar la orillita por aquí lo que yo voy a hacer va a ser este untarle huevo hay otras personas que forman los barquillos y ya después les ponen huevo y una vez les voy a poner huevo y lo voy a poner azúcar cristal esta azúcar cristal me imagino que la venden en las materias primas voy a cortar es que las las tiritas las tiritas son como del ancho de medero al ancho como de un centímetro y medio tal vez salieron 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 17 20 piezas vamos a hacer un lado tantito ahí están los conos los que pueden conseguir en las materias primas para panificación lo que pueden hacer es agarramos una tiritca le pegamos acá lo pegamos así así lo ponemos como nosotros le pegamos acá y enrollamos lo pegamos acá lo pegamos acá ¡Gracias! ¡Gracias! Hacia acá, porque se queda aquí, se quiebra... el modo que se chispa en el molde, corre el riesgo de que se quiebre la punta, entonces mejor la metemos hacia abajo... así queda. Muchos deben enseñar otras técnicas, pero pues yo les estoy enseñando como lo hago yo. No, no, no. 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 No, no. No, no. 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 Así quedaron los barquillos. Bueno, entonces vamos a dejar que se enfríen para que tal es el cono y rellenarlos. Bueno, que ya ahí están. Ya se enfriaron. Eso es lo que vamos a hacer. El cono. Y ya se enfriaron. y se pueden dar cuenta que salen limpiecitos este yo lo relleno con crema pastelera es decir cómo se hace esta se de una más adelante vamos en un país de crema y vamos a también la crema pero ahorita por lo mientras pues es de ésta lo que vamos a hacer es agarramos uno y lo llenamos así y 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 ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno pues, así quedaron los barquillos. Y ya está. Otras voy a poner un poco levantaditos para que no se les salga la crema. Bueno pues, así quedaron.